¿Qué tal? Buenas tardes, espectadores Intercomarcal Televisión. Estadio Municipal del Bachel, la pulmonía que hoy no lo es tal, porque estamos con una temperatura magnífica en este sábado 3 de octubre 2015. Salta a las dos formaciones protagonistas de este Supermatch de la jornada en el grupo cuarto de la preferente valenciana. A la izquierda de las imágenes, totalmente de verde, el Calpe Club de Fútbol. Un equipo que proviene de la primera regional, pero que estuvo en tercero hace unas cuantas campañas. Como bien recordaréis, a la derecha la gran revelación de la temporada en la preferente. El único equipo que no ha encajado un solo gol. Unión Deportiva Petrelense. Don Mato, ¿cómo están? Muy buenas. Muy buenas, Don Miguel. No demasiada gente hoy en el Bachel. Sábado por la tarde. Aquí nunca se sabe cuándo es mejor poner el partido, la verdad. El equipo va fenomenal de 12 puntos 10, pero el público aquí nunca termina de responder. Sí, la verdad que es complicado aquí en Petrel, bueno, que la afición llegue a responder, ¿no? Bueno, es verdad que, bueno, la viento política petrelense ha empezado fenomenal. Ha empezado muy bien el Petrel esta temporada. Bueno, y a ver si mantiene esa tónica de buen juego y buenos resultados, yo luego. Ahora lo iremos comentando, catedrático Garrido Canales, Don Baldo. Hoy ante un muy buen equipo, como ahora comentaremos, el Calpe, cuando se están saludando los dos capitanes, el sageño Pedro Rico. La formación local, el número 5 del que hablaremos luego, Osvaldo, número 5. Un jugador que, bueno, es uno de los veteranos, de los ilustres veteranos de este equipo, en el que juega un ex jugador en el Deportivo. Yo no sé si lo recuerda, no estuvo mucho en el Deportivo, pero sí era un jugador significativo, desde luego, en un momento dado. Alexis, Alexis, el dorsal número 10, ahí lo tenemos. Alexis Fernández, dorsal número 10 del Calpe. Vamos con las formaciones, en un partido que va a pitar el salinero Ismael Fernández Mateos, por parte del Petrel Santa del Principio, Josep Ben Palos, Perico, Pau, Víctor Álvaro, Pedro Rico, Rubén Sánchez, Fede, David, Víctor Hugo y Coti. ¿Qué le parece la alineación del Petrel? Pues bien, Miguel, un poco, tal vez, algo de sorpresa, ¿verdad? De inicio, la alineación de Josep, ¿verdad, Adriel, verdad? Bueno, verdad que yo sé, la semana pasada hizo un muy buen partido y... Que haya sido expulsado a Adriel. Exactamente, ante la expulsión de Adriel, y bueno, tiene que aprovechar sus oportunidades, de luego. Por parte del Calpe, Adriel en palos, Boratón, Hugo Vega, Alex de la Vega, Palis, Sergio Sánchez, Alexis, y atención sobre todo, Don Baldo, a los números. Hay varios, pero el 10 Alexis, el 21 Michael, ex jugador del NENIA, un buen goleador, ahora hablaremos de él a lo largo de la retransmisión. Y este chico, el número 19, Gabri, que viene a hacer dos goles, este equipo tiene siete puntos, tres menos que el Petrel. Es cierto que perdió ante el todopoderoso líder de la Universidad de Alicante por tres tantos a cero, pero en el resto de partidos ha estado o ganando o muy cerca de la victoria. Sí, es un buen equipo, Miguel. Está claro que, bueno, como tú has comentado, es un equipo que está en tercera durante varias temporadas. Y, bueno, está claro que, a través de este año, pues, bueno, quiera retornar esa posición en la tercera división, ¿no? Claro que va a ser complicado, sobre todo, pues, bueno, como tiene hoy en día, pues, al equipo de revelación, como tú has comentado anteriormente, como es la unión de pérdida petrelense, que iba a ser un partido complicadísimo, de luego. Ahí está jugando Perico para el Petrel, pucraba por la posición de esférico, Michael Dorsal, 21. Ahora hablaremos también de él a lo largo del partido. Este equipo tiene jugadores muy importantes y grandes veteranos también, ¿eh? Es decir, yo he apuntado aquí un montón de cosillas sobre el calpecú de fútbol. Fijaros, por ejemplo, el lateral izquierdo colombiano, por decir un ejemplo. Luego también, por ejemplo, el número 12 boliviano, Don Baldo. El número 5 paraguayo, por ejemplo. Y, bueno, ahora iremos con las edades, pero algunos de los jugadores, varios de ellos, por encima de los 30 años, ¿eh? Varios. Sí, por eso comentamos, Miguel, que, bueno, tal vez este año se haya decidido hacer un equipo veterano para, bueno, intentar el ascenso, ¿no? Estos equipos, bueno, han conocido la superior categoría y saben lo que es y, bueno, y a partir de ahí, pues, bueno, seguro que quieren retornar a esa categoría, desde luego. Este equipo fue el campeón de uno de los grupos de la primera regional de la pasada temporada y logró el ascenso a la preferente, el retorno a la preferente, aunque, como comentábamos, también estuvo en tercera división. ¡Qué bonito el balón! Sensacional de este chico, el número 9, David, al que no pudo alcanzar, no pudo recepcionar Coti, pero qué buena apertura de David, ¿eh? ¿Qué nos puede decir de David? Sí, bueno, David es un jugador que ha venido este año, Miguel, un jugador muy jovencito, muy bien en Obelda y, bueno, la verdad es que está, el tiempo que está jugando y los minutos que está dando el míster lo está aprovechando. La verdad que, bueno, hoy ha salido de inicio, pues, bueno, tiene que aprovechar esa oportunidad y, bueno, nosotros que lo vemos todos los días en entrenamiento es muy buen jugador, de luego. Por cierto, permítame la anécdota por enésima vez, el partido volvió a comenzar como suele pasar últimamente en segunda vez, antes de la hora. Sí, es verdad, llevamos ya... De minutos antes de la hora. Algunos partidos que siempre... Estamos con la norma de que tienen que retirarse diez minutos antes, luego saltan antes y empieza el partido antes. Sí, la verdad es que se lleva una tónica de, en fin, de hacer el tiempo así en los partidos, de luego. Cumplimos los dos primeros minutos de juego aquí en la pulmonía, empate a cero. Hoy no es pulmonía Don Baldo, le he visto bastante previsión con la chaqueta y tal. De momento se está bien, hay unos 23, 24 grados de temperatura. Han caído algunas gotas, pero no parece que vaya a llover en demasía. Tampoco corre demasiado el viento, que es el peligro normalmente el principal adversario en esta instalación municipal petrerina. Ahí tenemos al señor Campello levantado, cuidado al saque lateral, que va a efectuar el número 17 moratón al corazón del área. Despeja Pedro Rico, prolongado a Víctor Hugo, se le anticipó el dorsal número 3, Alex. Balón para Osvaldo, el capitán, protestaba mal, el colegiado no pita absolutamente nada, no lo entendió como punible. Balón para David, que trataba de recortar a otro de los veteranos de La Vega, el dorsal número 8. Y al final extravió la posición de esférico. Estaba comprobando aquí algunos detalles de este conjunto. Hemos dicho Hugo Hurtado, 31 años, boliviano. Paraguayo también, estoy comprobando aquí. El guardameta es un poquito más joven, 25 años. Y Michael, que es uno de los goleadores. Este chico sí que es más joven, el dorsal 21, que su abor del Denia, tiene 22 años. Primeros compases del partido, balón en largo, que trata de proteger Víctor. ¿Dorsal número 4 de Víctor? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Omar? Sí, Miguel, pues bueno, también es un jugador que ha venido nuevo este año y está haciendo una temporada fenomenal. Ahí me ha sorprendido, de luego. Es verdad que, bueno, ya lo conocía de su etapa en Pinoso y la verdad es que, bueno, es un central zurdo con una técnica muy buena, muy bien de cabeza y muy bien al cruce. La verdad es que yo creo que si en este año el Petrel o Campello, en este caso, lo que ha hecho bien es acertar en los fichajes, de luego. Sí, ha tenido que hacer varios fichajes porque perdió jugadores y, sin embargo, el arranque está siendo francamente bueno. Sobre todo por parte de un futbolista que todavía no ha entrado demasiado en juego. Hoy porta el dorsal número 7, Rubén Sánchez Rodríguez, 30 años, el exjugador del Deportivo, que está enrachado. Esperemos que hoy prosiga su racha. Lleva cuatro goles, es el máximo goleador del grupo cuarto de la preferente. Sí, así es. La verdad es que Rubén ha empezado fenomenal. Está bastante más motivado que la temporada anterior. Bueno, ya conoce a sus compañeros. Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir a Rubén ahora, ¿no? Es un magnífico jugador y, bueno, yo creo que este año va a ser una temporada fantástica, de luego. Entrenadores levantados. El entrenador del Calpe, por cierto, es un uruguayo. Lauro Gabriel Techeirat, 44 años, el míster de este Calpe Club de Fútbol. Balón en ataque, cuidado a la segunda jugada. Se hicieron ahí un lío entre el número 4, Víctor, el número 8, Fede. Un posión de esférico para los hombres de verde. Por parte de la Vega, dorsal 8, uno de los dos medios centros. La apertura en flanco izquierdo del ataque, Calpino para Michael. Que se encontraba en posición antireglamentaria de fuera de juego. Michael Tomás Baccaert, 22 años. Este chico que yo he leído que ha jugado en las categorías inferiores del Valencia, del Alicante, del Hércules y del Barça, entre otros. Bueno, es un jugador. ¿Miguel con qué edad tiene? 22 años. Jugador muy joven, ¿verdad? Dos goles esta temporada. Es uno de los máximos goleadores junto a Gabri, que también lleva dos. Gabriel Moyano, el número 19. Sí, es un jugador joven. Bueno, juegan en las categorías inferiores de clubes importantes, desde luego. Bueno, estos jugadores, Miguel, pues, siendo tan jóvenes tienen que seguir jugando al fútbol y, bueno, estas categorías no son malas para ellos, desde luego. Álvaro para Pedro Rico. Posesión de esférico para el Petrel. Víctor Hugo le robó la cartera al capitán. Dorsal número 5, Osvaldo Vega. Barón en largo buscando a Alexis. Prolonga el esférico para Michael Peligro. Ingresa dentro del área. Qué bien, qué bien. Salió al corte a Alvarito, el dorsal número 5, Álvaro, para hacer saque de esquina, que beneficia los intereses del Calpe Club de Fútbol. El balón parado, siempre lo estamos comentando. La relevancia de estas acciones. Vamos a visualizar la estrategia preparada por el técnico uruguayo, Lauro Techeira. Buscaba el primer palo para que pudiera prolongar desde ahí Alexis. Hay un nuevo saque de esquina, el segundo sucesivo favorable al Calpe Club de Fútbol en esta quinta jornada en el grupo cuarto de la preferente valenciana. 10 puntos para el Petrel, 7 para los calpinos. Ahí está la ejecución del córner. Cómo prolongó en el primer palo el capitán Osvaldo Vega. Y hay un nuevo saque de esquina, el tercero, esta vez desde el otro flanco, Dombaldo. Sí, esos córneres, Miguel, son córneres muy peligrosos. Golpeas muy fuerte al primer palo, la prolongación es complicada, cualquiera puede tocar el balón y meterse dentro. La verdad es que, bueno, lo han hecho bastante bien, desde luego. Capitán tiene 33 años, paraguayo Osvaldo Vega. Sí, Miguel, estamos viendo que es un equipo de chavales jóvenes, pero un equipo bastante veterano, de luego. Va a ser un equipo a tener en cuenta, seguro. Cuidado ahí, despejó de puños, Giuseppe. El toque de espuela de Rubén Sánchez Rodríguez para David. El pelotazo monumental de los al número 12, Hugo. Y el balón será para la formación visitante. En concreto, el portero es un poquito más joven, Adrián Gómez, 25 años. Estaba en el Polop. El arquero titular de este Calpe Club de Fútbol. Con los primeros compases del partido aquí en el Estadio Municipal del Barchén en Petrer. A la altura del minuto prácticamente 9 de juego esta primera mitad. Sin goles entre un deportivo petrelense y Calpe Club de Fútbol. El colegiado cobró falta. Cometida por el dorsal 8 de la Vega. Que cometió esa falta. Favorable a la Unión Deportiva Petrelense. 31 años, tiene el dorsal número 8, Don Baldo. Juego en Murcia, Lorquí, Alicante, Altey, Benidor. En ataque el Petrel. Tratando de provocar el saque de esquina. Lo consigue en este caso. Que va a patear, concretamente, Víctor Hugo, dorsal número 10. Un jugador que ha comenzado también muy bien esta temporada, Don Baldo. Lleva dos goles, además. Además, Víctor es un fantástico jugador. Es un jugador que lleva ya mucho tiempo en Petrel. Es uno de los jugadores franquicias del equipo. Y bueno, este año sí que es verdad que está explotando bastante con su buen juego. Es verdad que juega en una posición diferente a lo que ha hecho estos años atrás. Juega mucho más suelto por delante. Y lo está haciendo fenomenal, desde luego. Balón de Coti. Tratar de alcanzarlo Víctor. En la segunda jugada le queda a Rubén Sánchez Rodríguez. El dorsal número 7. Buen balón, segundo palo. Saltó de cabeza. Pau. Sin posibilidad de dirigir el balón hacia el arco. Que defiende Adrián Gómez. Me llover no llueve, pero yo veo ahí dos paraguas activados, por si acaso. Y una tarde un poquito entoldada, desde luego. Pero con una muy buena temperatura aquí en la pulmonía. 23, 24 grados aproximadamente. Se ha incorporado un poquito más de público. Sigue siendo insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta el excelente arranque de campaña para la escuadra del señor Antonio Rubio Campeño. Antonio José Rubio Ortuño. Rubén Sánchez. Del que se espera mucho aquí en Petrel en esta segunda campaña del futbolista eldense. Osvaldo. Le queda Pedro Rico. Balón que busca Víctor Hugo en la media punta. Bola para Coti. No pudo conectar con Fede. Le dura poquito el balón al Petrel de momento, ¿no? Sí, Miguel. La verdad es que, bueno, tenemos un Calpe que aprieta mucho arriba, ¿verdad? Sobre todo en la zona de mediocampo. Apretan bastante bien al poseedor de balón y sobre todo a los posibles poseedores, ¿no? Es un equipo que, bueno, que sabe a lo que juega. Un equipo, como tú muy bien has comentado al principio, muy veterano, con mucha experiencia. Y va a ser un partido muy complicadísimo al Petrel, de luego. Ya un poco la atención, Miguel, la posición de Pedro Rico, ¿verdad? Te iba a preguntar cómo va a ser Pedro Rico de mediocentro, porque no estamos tan acostumbrados a verlo como mediocentro. Y a mí me ha sorprendido un poquito, pero bueno, el míster está claro que sabe que ponerlo en esa posición puede tener un medio... Y la baja de Javi Mateo, que es el mediocentro que podría jugar de titular. Por eso, bueno, y además que, bueno, que Pedro Seguro de momento está haciendo un señor partido, de luego. Y del intento de pase de la muerte se cruzó en su tránsito, Alex. El lateral izquierdo, este chico sí que es más joven, Alejandro Vergillos, 19 años. El dorsal número 3 del Carpe Club de Fútbol, que se va a sacar de costado en una buena acción de ataque. Vemos muy suelto, muy seguro, muy confiado a Rubén Sánchez. Ya está interviniendo mucho más. Y sus acciones se traducen a buen seguro en peligro hacia el arco rival. Metió el puño derecho el arquero a Adrián. En la segunda jugada le queda a David, golpeó arriba. Le estaba pidiendo la bola a Rubén Sánchez Rodríguez, que era el hombre que había ejecutado el saque de esquina. Favorable a la Unión Deportiva Petraliense en la altura del minuto 12. En esta primera mitad con marcador Unión Deportiva Petraliense a cero, Calpe Club de Fútbol cero. Y Calpe, Don Paldo. Podemos comentar que empezó ganando en Albatera 1-2, empató a 2 con el Callosa, perdió 3-0 en el campo de la Universidad. Y la semana pasada ganó 2-0 al Rafal, que es el equipo que hoy está jugando frente al Industrial en el Municipal de Rafal. Recordemos, la semana que viene tenemos derbi, presumiblemente sábado por la tarde, en el nuevo Pepico. Partidazo entre la Unión Deportiva Petraliense, Don Paldo. Sí, va a ser un partido interesantísimo, ¿no? De dos equipos casi de la misma ciudad, ¿verdad? Bueno, es verdad que el Industrial ha hecho un equipo bastante bueno, con muy buenos jugadores. Qué bonito el toque después de la hora de Rubén Sánchez. Sí, sí, seguro que va a ser un partido interesantísimo, Miguel, desde luego. Buena sociedad, David Rubén Sánchez, puede ser una de las claves del partido sin duda. Esperamos también ver emerger mucho más a Víctor Hugo en la media punta. A Coti también, claro que sí. Son las bazas que puede ofrecer en ataque el Petrelli. Y como bien apuntaba Don Paldo, la semana que viene tenemos ese super derbi, el primero de la temporada entre el Industrial, que empezó muy bien. Y luego se desinfla un pelín. Y el conjunto de la Unión Deportiva Petraliense. Balón para David, que está causando una magnífica impresión, desde luego. Sobre todo a los que no lo habíamos visto jugar. El señor Pedro Joaquín Martínez para los amigos Perico. Con la raza que le caracteriza, el que hoy tiene un compañero de baile complicado como es Michael. Lo que está haciendo francamente bien en estos albores. Balón para Michael. Apertura para Hugo. Bien Pedro Rico ahí a tope. Alejandro Verjillos. Que es la actual lateral izquierda. Hoy está jugando como central acompañando a Osvaldo Vega. Posición de fuera de juego para Michael. El ex jugador del Denia. Levantó el banderín el auxiliar de Ismael Fernández Mateos, el colegiado Torrevejense. Que, auxiliado por Daniel Fidel Sánchez Bailén y José Manuel Pérez García, está tutelando a este Petraliense Calpe. Primeros compases, Osvaldo. Análisis. Sí, Miguel. Muy trabadito el partido, ¿no? Mucho juego en medio campo. No hay un equipo que se atreva a tenerla, ¿no? Como se suele decir normalmente. Un equipo que intente tocar, que intente tenerla. Es verdad que los dos equipos están funcionando demasiado. Sobre todo en la zona ancha, ¿no? Ahí en medio campo hay muchísima gente. Y es un partido bastante trabado hasta el momento, desde luego. Tan trabado como que Pedro Joaquín Martínez, Perico para los amigos. Acaba de soltar una patada de cierta consideración que ha provocado la primera cartulina amarilla del partido. Ha dejado cao al futbolista Calpino. Tranquilo, Don Baldo. Retenemos el momento. Esperemos que no hayan demasiadas cartulinas. Si no, recordamos perfectamente cómo Perico ha recibido la primera. Cuando hay cambio de botas, por cierto, en el dorsal número 3, Alex. Mientras ya se ha recuperado el jugador del Calpe. Contundente Perico en esa acción anterior. Pero bueno, cartulina amarilla muy tempranera. Muy, muy tempranera. Prácticamente se produjo en el minuto 15. Y con el compañero de baile que tiene, complicado. Pero tiene experiencia suficiente como para saber jugar con la cartulina. Cuidado ahí, Josep. Le queda Osvaldo Vega. La quería jugar precisamente para Pali. Bien Pau, Coti, Pau, Coti. Buen balón. Está jugando muy bien el Petrel. Qué apertura ahora de Rubén Sánchez Rodríguez para Víctor Hugo. Avanza Víctor Hugo. Vamos a ver si define. Trató de habilitar el pase de la muerte. Luego la segunda jugada. Le bloquearon el posible disparo hacia el arco de Adrián. Balón, ataque para el Calpe. Osvaldo Vega. Cayó el colegiado. Cobró la falta. Por parte de Fede. Protestada por alguno de los jugadores rojiblancos. Qué lástima la acción de ataque del Petrel. En dos, tres pases se plantaron en la portería adversaria. No hubo posibilidad de definición por parte de Víctor Hugo. Sí, ahí Víctor lo que pensó fue ceder hacia atrás a Rubén. Es verdad que la jugada sale muy bien desde Pau con Coti. Y jugando, ¿no? Bueno, y el primer toque de Rubén es sensacional, ¿no? El primer toque que hace Rubén es fantástico. Faltó yo creo tal vez al Víctor haber tirado a gol, ¿no? Pero bueno, tal vez está demasiado escorado también. Y era buena opción también la de Rubén, desde luego. Balón para Alex. Hoy central zurdo. Abilita para Hugo. Se le echó encima a Rubén Sánchez. Viene Álvaro para evitar el control de Alexis Fernández. Cuidado, Alexis también tiene mucha experiencia. Jugador del 85. Quiere meter el centro. El balón impactó precisamente en Álvaro. Y ahora saque de esquina que beneficia al Calpe. Es un partido muy interesante, Don Baldo, ante un equipo con muy buen posicionamiento. Con jugadores muy interesantes. En una preferente que este año yo creo que va a ser muy competitiva. Sí, muy competitiva, Miguel. Muy fuerte y con equipos que van a querer estar en tercera. El Calpe va a ser uno de ellos. Bueno, estos equipos que ya en esta anterior meten esas categorías superiores. Y bueno, seguro que vamos a ver un año en esta preferente interesantísimo, de luego. 18 minutos del primer acto, asebió a la portería de Josep, el conjunto calpino. Un nuevo saque de esquina, creo que es el quinto que ejecuta a la formación de Lauro. Y que va a patear precisamente, Michael, el futbolista zurdo. Tras al número 21. Desde el costado diestro del ataque verde. Muy buen balón, despeja de puños Josep. Con problemas, tocó ahí de la vega. Otra vez para Josep. Amenazaba con habilitar para Rubén Sánchez, pero prefiere patear en largo. Perico. La pelea ahí, David. Rodeado de jugadores adversarios. Bien, Pau. Para Fede. Le robaron la cartera. Por parte de Michael. Que ha cambiado de flanco. Va a lo largo de Fede. Tocó Hugo. Álvaro en cobertura. Se le echan encima enseguida. No deja prácticamente pensar el Calpe al Pedrel. Viene Pedro Rico de cabeza para Coti. Víctor Hugo. Balón precisamente para Pau. En la media cancha para Fede. En la habitación de creativos. Habita un balón. Que va a poder recepcionar David. Fede. Qué buen balón para Rubén Sánchez Rodríguez. Le está pidiendo Víctor Hugo la ruptura. El toque de espuela. Tocó a un adversario. Mete el centro. Qué bonito. Ahí. Fenomenal. El centro de Perico. Coti para Pedro Rico. Que venía desde segunda unidad de ataque. Se le anticipó un adversario. El partido es tremendo. Con muchísima actividad. Está muy vivo el encuentro de Dombaldo. Sí. Además Miguel. Hemos visto que es la primera vez. ¿Verdad? En el tiempo que vamos de juego. Que el Petrelense ha intentado combinar. Y lo ha conseguido. Ha hecho 3-4 toques a ritmo. Con velocidad. Y ha creado peligro. Yo creo que debería ser la tónica del equipo en este momento. Tener un poco más el balón. Desde luego. ¿Qué es Víctor Hugo el que ha quedado acá, Dombaldo? Cuidado porque es un futbolista muy importante. En el esquema del señor Campello. Estaba calentando ya un jugador en banquillo, Dombaldo. ¿Usted qué cree? Bueno, la verdad es que el golpe parece que ha sido algo importante, ¿no? Pero bueno, tal vez ha sido en el mulo. Bueno, eso solo será un golpe fuerte. Yo creo que va a poder seguir jugando Víctor, de luego. Vamos a ver. Minuto 20. De momento Víctor Hugo fuera del terreno de juego. Cao. Atendido por el fisio Petreri. Balón para el Calpe. Pelotazo largo para nadie. Captura. Josep. Gotas de agua aquí en la pulmonía. Yo sé que nos ha dicho que no iba a llover. Hemos dicho que no llovía. Y sí ha puesto a llover en la pulmonía. Balón para Hugo. De momento. La Unión Deportiva Petrelense. Con un hombre menos mientras se atiende a Víctor Hugo. El señor Jaime que tiene el coche en paraguas. Y le hemos dicho que no lo bajara, que no iba a llover. Baldo. Sí, Miguel. La verdad es que no teníamos previsto. Previsión era que no iba a llover. Esa era la previsión, Miguel. Pero bueno, aquí en la pulmonía la verdad es que casi todo es imprevisible, de luego. Todo es imprevisible. Veremos si el resultado no va a seguir Víctor Hugo. Va a ingresar en el terreno del juego Juan Ñiguez. Sí, un cambio bueno, ¿no? Bueno, seguro que va a retocar un poco la posición que Juan va a jugar más en punta, ¿verdad? Que Víctor. Bueno, esa media punta seguro que va a ser para Rubén. Bueno, yo creo que es un cambio normal, desde luego. La clásica porque Víctor Hugo estaba muy bien. Ya no hoy solo, sino que estaba en óptimo estado de forma. Sí, yo creo que tal vez no haya sido el golpe, ¿no? Se echaba mano al muslo detrás, en la parte de atrás, y tal vez haya sido un tirón. Si es un tirón va a ser imposible que pueda seguir jugando, desde luego. Por eso enseguida calentaba Juan Ñiguez. Balón para Rubén Sánchez. La juega para Fede en la media cancha. Retrasa para Víctor. El central azul que juega para Rubén. De primeras para Pau. La devolución no es buena. Ahora saque de arco para el guardameta de Adrián Gómez. 25 años. Segunda temporada en las filas del Calpe Club de Fútbol. El partido está en pate a cero. Tiene el minuto casi 23 de este ecuador de la primera mitad. Prácticamente ya no llueve. Aquí en Petrel en una tarde. Que de otoñal tiene poco realmente, porque fresco no hace. Se está viendo malo. Sí, es una de las tardes que puede hacer en toda la temporada mejor. Pocas de las contadas. Por ahora cuando empiece el otoño-invierno veremos aquí. Empiece el otoño-invierno, Miguel. Esto es un sufrimiento total. Pero bueno. Me gustan más los partidos a las 12. Si ya hace fresco, ¿no? Sí, los partidos de la 12 del mes. El sábado por la tarde. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues, está tan comprimido todo, ¿verdad? Con horarios, con los equipos que tiene el club. Que, bueno, tenemos que cuadrar todo y es complicado, desde luego. Balón para la Unión Deportiva Petrelense, Rubén Sánchez. Ahí está Rubén. Qué buena apertura para Coti. El amago de Coti luego trataba de devolverle al poco Rubén. Se interpuso la línea defensiva del conjunto visitante. Balón de Pedrito Rico. Qué buen balón para Ñiguez. Para Juan, que no pudo matar con el pecho esa bola. Buena apertura del sageño. Me gusta el Petrel no más dos. Sí, Miguel, muy bien. Ya estábamos comentando, ¿no? Sobre todo Rubén muy dinámico, muy vivo, con mucho ritmo. Jugando al primer toque cuando tiene que hacerlo. Aguantando cuando tiene que hacerlo. Bueno, la verdad es que Rubén le está dando al juego, sobre todo, bastante dinamismo, ¿no? Y luego, pues bueno, pues Pedro Rico lo está haciendo. Es un sitio que, bueno, él con la experiencia que tiene, pues eso no le pida de sorpresa. Jugar en ese sitio, ni muchísimo menos. La peleaba David con el futbolista sudamericano Hugo. Achicó, achicó la cobertura del calpe. Palón para Rubén. Le pedía Fede, sigue Rubén. La juega en banda para David. Devolución para el propio Rubén. Zurdos jugando en el flanco derecho. De hecho, qué buen centro, pese a ser zurdo nato. Bueno para ser zurdo, en este caso me refería, porque, bueno, el guardameta se le anticipó enseguida. Ante cualquier opción de remate. Balón para la Unión Deportiva Petrelense. Álvaro, el largo de la vega. Que habilita para Moratón, pelotazo larguísimo. Tocó Pau para evitar el control de Michael. Ellos han cambiado los flancos. Michael ahora por carril del 8. Gabriel Moyano por el carril del 10. Como centro delantero, nuestro amigo Alexis Fernández. Balón en ataque para el calpe Cruz de fútbol. En saque lateral. Que va a ejecutar el lateral derecho Moratón. Dorsal número 17. Cuando estamos a punto de alcanzar el minuto 25. Donde esta primera mitad. De momento sin goles. Cuidado que le queda a Michael el remate. Fuera. El remate a la media vuelta de Michael. Completamente solo. Un jugador muy peligroso. Completamente solo ahí en el rechace. Sí, ahí al rechace. Miguel no va nadie. Es verdad que ellos, cosa que la banda lo tienen estudiadito. Porque normalmente siempre meten ahí a ver qué puede ocurrir. Está jugando prácticamente con tres hombres en punta. Alexis, Michael y Gabri. No, Miguel. Yo creo que es un 4-3-3. Porque ahora que nos está viendo el triunfo. Y está complicando mucho la defensa del P3. Pero luego... Se interpuso... Gabriel Moyano. Gabri. Dorsal 19. Marcó dos goles. Precisamente la semana pasada. En el último partido del Calpe. Ante el Rafal. La pelea de la Vega. Peligro. Cuidado. Le va a quedar a Michael. Viene Víctor a taparle. Bien, 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 bien. Cesión, 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 cesión. Cesión de Albor. La sacaron rápido. Cuidado el remate. Pedro Rico. Evitó el gol de Alexis. Ejecutó súper rápido la experiencia de este equipo. Es un equipo que se la sabe toda. Sí, sí. Miguel, está claro. Es un equipo experto. Es un equipo que sabe lo que juega. Está claro. Y bueno, ahí también estuvo listo el Calpe. Pero también estuvo listo Pedro, ¿verdad? El partido está... ...absolutamente abierto. De y de vuelta total. Y con opciones muy peligrosas. En la sesión anterior de Álvaro. Que menos mal. Que aunque fue ejecutada muy rápida. No permitió tanto Calpino. Robó Fede. Cotti. Cotti. Le pide calma a Campello. Porque ahí se precipitó. Cristian Martínez Cotti en esa acción, Domaldo. Sí. Bueno, ahí la presión de Fede fue buena, ¿verdad? En la salida de varón de ellos. Y bueno, y Cotti es muy dado a esos golpeos tan lejanos, ¿no? A él que hizo golpear la puerta. Pasada, le salió flojita, ¿no? Él es un especialista. Cuidado, peligro. Michael. Yusep. Yusep en el mano a mano. Con Michael. Evitó el tanto. Del hombre que está siendo auténtica amenaza para la portería rojiblanca. Todavía el balón está en posesión de los hombres de verde, ¿eh? Cuidado ahí porque Fede al final le robó la cartera al jugador, el Calpe. Pero ahora está bien la presión de Férico. Cuidado, Moratón en el centro. Alexis. No pudo prolongar hacia atrás como le estaba pidiendo a Gabri Mollano. Y tampoco pudo rematar en condiciones. El Calpe está cediendo el arco de Yusep. Y no ha llegado el gol de milagro. Me está jugando, me está gustando muchísimo el Calpe. Y sobre todo con mucha experiencia, ¿no? No es un equipo que tenga mucho el balón. No es un equipo que se dedique a jugar mucho. Pero sí que es verdad que arriba son jugadores muy pequeños. Mira, 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 mira cómo roba el Calpe. Cuidado. Balón por parte de Pali. La jugó para Mike, le estaban pidiendo ahí. Pero replegó rápido el Petrer. El Petrelense del señor Campello que se está mosqueando muchísimo con las prías de balón de su escuadra. No ha llegado el gol del Calpe de auténtico milagro, Hugo. Balón para Gabri. Le encima. Fenomenal ahí Perico. Juan Jiguez para Perico. Balón no es bueno. Osvaldo Vega. El Calpe está súper intenso también. Le queda Álvaro en línea de cobertura. Meterá el pelotazo. El balón tocó un jugador, el Calpe. Alejandro Berguillos para de la Vega. Hugo. Está media hora fuera de juego. No se había salido todavía. El dorsal número 6. Sergio Sánchez. Sergio Sánchez. Estoy comprobando, Don Baldo. El 17. Tiene 34 años también, Don Baldo. 34 años. Sí, es un equipo veterano, un equipo experto. Osvaldo Vega 33. Se nota, se notan los detalles. La jugada anteriormente que has comentado sacando rápido. Alexi ya tiene 30 también. Claro, son jugadores que son veteranos, de luego, y se está notando en el partido, de luego. Provocó David el saque de esquina en la acción de Hugo. Hugo Hurtado. Este chico boliviano, 31 años. Tiene el dorsal número 12 también, ¿eh? Estoy contando ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los 11, un mínimo de 6 jugadores por encima de los 30 años. Balón para Rubén Sánchez Rodríguez. Buen balón al corazón del área. Alexis convertido en central. Más acostumbrado a rematar que a despejar. Al final posilitó el saque de esquina que beneficia al Petrelense otra vez. En el costado diesto de la ofensiva roja y blanca. Ejecutará Rubén Sánchez Rodríguez. El máximo goleador de la temporada de la preferente. En el grupo cuarto, con cuatro tantos. ¡Buen balón! ¡Buen balón de Rubén! Que no pudo ser rematado. Enviado a las mallas. Ni por Pau ni tampoco por Pedro Rico. Sí, un buen balón. Golpea muy bien Rubén ahí. Portero tiene media salida ahí. Bueno, la verdad es que Pedro no se esperaba ese balón. Si se hubiera esperado, seguramente el interior. El balón no hubiera ido dentro, desde luego. Minuto 31 de esta primera mitad. Bueno, ahora que ya están comentando aquí los aficionados. ¿Influye un Sevilla-Barça en que haya tan poca gente en la pulmonía? ¿O da igual? Bueno, influye seguro, Miguel. Influye seguro. Bueno, el partido empezó a las cuatro. Y bueno, es verdad que es un partidazo de primera división. Influye bastante, desde luego. Pero como te comentamos anteriormente, Miguel, está todo el horario de los equipos. Por si hay que estar comprimidos. Y bueno, una hora buena era poner el sábado por la tarde, desde luego. Así que hay que tener en cuenta muchísimos detalles. Y para el fútbol modesto, ese tipo de horarios de la Liga BBVA lo hacen especialmente complejo. Grondeli borra a los autores de los tantos del Sevilla, por cierto. En un partido en el Pizjuán que ahora mismo es 2-1. Aquí estamos sin goles. Y pudieron llegar a cualquiera de las dos porterías, ciertamente, aunque con opciones más claras para los visitantes. Sí, la verdad de Miguel, que en cuanto a ocasiones, por bueno, se puede decantar un poco más por el Calpe, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a juegos... Está ajustando los dos equipos, el partido en general. Está claro que, bueno, que han encontrado con Ringo, porque los... Combinado la ruptura, no cobraron nada. ¡Alexis! ¡Gol! El primer gol que encaja el P3 esta temporada. ¡Alexis Fernández! El segundo gol suyo en las filas del Calpe esta campaña. Para abatir la portería de Josep. Exactamente, Don Valdos, le voy a dar el dato. 31-29. 389 minutos después encajó el P3. Bueno, tendría que llegar alguna vez. No, es verdad que hay un desajuste defensivo, Miguel. ¿Estaba fuera de juego o no estaba? Es la duda. Yo creo que no estaba fuera de juego. Yo creo que, bueno, él viene desde atrás, tal vez. Es una jugada tan rápida. Bueno, está diciendo los jugadores del P3 que sí que podía haber fuera de juego, ¿no? Bueno, es verdad que es una jugada rapidísima, pero también es verdad que, bueno, que hay un desajuste ahí en el centro de defensa. Álvaro le pilla muy arriba, Pedro no llega a cerrar y, bueno, la verdad es que, bueno... Definido bien, definido bien Alexis, un jugador experto. O sea, o no, luego hay que definir, ¿no? Y lo hizo perfecto, vamos. Luego haberse metido al palo, dice, no puede llegar. Es imposible. Pues ese es el dato, dejémoslo en la anécdota. A 369 minutos tardó la Unión Deportiva Petrelense en encajar el primer gol de la temporada. En este caso obtenido por Alexis Fernández para el Calpe Club de Fútbol. Por tanto, aquí en el Estadio Municipal del Barachel, Petrelense 0-Calpe 1. Estaba más cerca del gol visitante que del gol local. Sí, se le atacaba mucho a la portería de Jose. Es verdad que, bueno, que Petrelense defendía bien, pero es verdad que ellos, Miguel Arriba, tienen gente muy peligrosa, pero los tres de arriba, ¿eh? Son jugadores peligrosísimos. Lo hemos visto, ¿no? En el gol, desde luego. La definición del gol con el interior a un palo es buenísima, desde luego. Y la actitud en general de la formación de verde, de los calpinos, que lo está poniendo muy complicado el Petrel, que también ha tenido sus contratiempos, sobre todo con esa lesión inicial de Víctor Hugo. Balón en ataque para Juan Líguez. La baja al verde. Prolongas. Rubén Sánchez para David. Este es el segundo que juega aquí en el carril del 8. Abrita para Fede. Balón para Rubén. Balón trató de conectar con Juan. No se entendieron ahí los dos futbolistas de ataque. De la escuadra roja y blanca. Y habrá que remontar este resultado. Se hizo daño ahí el jugador del Calpe, el número 6. Pero también se lo hizo Pedro Rico. Sergio Sánchez, el jugador del Calpe, pero rico, el futbolista del Petrel. Sergio Sánchez, 30 años, bombado. Número 6, 30 años. Vamos a precisarlo ahora mucho más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de más de 30 años de los 11. Sí, sí, Miguel. ¿De 30 o más? Veterano, buena experiencia. Muy bien, un equipo muy interesante. Interesantísimo, desde luego. Bien colocado, ordenado. No pierde la posición, con buenos jugadores arriba. Es un equipo a tener en cuenta en la categoría, desde luego. Claro que sí. Cuidado la ejecución de esta falta. Está Pali. Está Alexis. Patea Alexis. Impactó la barrera. Le queda Pali. Huelga el balón. Cuidado para Michael. Posición de fuera del juego de Michael. Jugador muy peligroso. Podría haber mostrado cartulina por la acción del futbolista Calpino. Una vez había decretado la acción. La posición antireglamentaria. El colegiado de Torrevieja, Ismael Fernández Mateos. El hombre que está tutelando este partido aquí en el Varchel. De momento, con marcador favorable a los visitantes. 0-1, minuto 37. Juan Níguez. El espejo como pudo Alex. Moratón. La pelea a Pau. Le va a quedar ahí a Juan. Qué patadita. Qué patadita de la vega. El colegiado Agua. Nada. Se revuelve Fede. Qué bonito el recorte. Avanza Fede. Pero cuidado que si pierdes ahí. Le están robando mucho la cartera. En concreto, Pali. No, Sergio Sánchez. Fue Sergio Sánchez. Antes Pali. Pali. 30 años. Don Baldo. 30 años. Sí, estaba comprobando aquí el dato. Ya sabemos dónde pasa el puente, el árbitro. Ya sabemos dónde pasa el puente, el árbitro. Cuidado el control de Alexis. Se encontraba en posición de fuera de juego Alexis Fernández, al exfutbolista del club deportivo Aldense. Y el autor del tanto. El hombre que ha quebrado la imbatibilidad de la portería roja y blanca después de 389 minutos de juego. Un marcador 0-1 aquí en el Varchel. En los últimos compases del primer acto en este encuentro de la quinta jornada en el grupo cuarto de la preferente valenciana. Se enfada Campello. Se enfadan también sus jugadores. Con esta última determinación arbitral. No la he visto. Estaba comprobando aquí. Marcadores. Una falta presuntamente cometida sobre el 16. Pali. Pablo Ortega. Los al 16. Uno de los dos medios centros de la escuadra visitante. Oswaldo Vega. Juego paraguayo. Saltó Víctor. La perdió Fede. Cuidado ese esférico. Providencial. En el corte Álvaro. El boliviano Hugo. Para Michael. Al final. Balones para el Petrel. Le queda Rubén Sánchez. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Agua. Ejecución. Increíble. Tú estás diciendo por ahí. Le está pidiendo calma al colegiado de Torrevieja. Al técnico del Calpe Club de Fútbol. Lauro. Técnico uruguayo de 44 años. Yousef. Se anticipan a todos los del Calpe. Están a todas. Sí, además. Dejan pensar. Fede está teniendo muchos problemas hoy para crear. Sí, sí, efectivamente. Miguel. Fede está llamando un poco la atención. Le está costando crear. Es verdad que ellos, por bueno, ahí sobre todo están marcando al hombre ahí en la zona de medio campo. Marcan a Fede y a Pedro, los dos medio centros de ellos, donde van sus contrarios van ellos, ¿no? Y está costando mucho a Fede crear y ahí el Petrel lo está sintiendo mucho, desde luego. Le queda a Pali, un amago. Pedro Rico le estuvo a punto de robar la cartera. Moratón en el centro, sin problemas para Yousef. Esto sucede en el minuto prácticamente 40 de este primer acto. Cinco minutos para que expire esta primera mitad. Una primera mitad más que interesante. Con victoria parcial para los hombres de verde, 0-1. Le queda Álvaro. Michael la peleó bien en ataque. Nueva permuta de hombres de ataque. Ahora está Alexis en un volante, en el otro Michael y centro delantero Gabri. Se cambian muchos intercambios, muchas posiciones de los tres hombres de ataque. Sí, y además, Miguel, con mucha gente, ¿no? Hay veces que están seis arriba, ¿verdad? Los casi atacan con seis y defienden con cuatro. La verdad es que, bueno, lo están haciendo a veces. Hay mucha gente arriba. Cuando tienen balón, meten mucha gente arriba. Es verdad que, como hemos comentado anteriormente, no es un equipo muy combinativo, pero es un equipo que sabe jugar a los espacios y, bueno, ahí le está complicando mucho la vida al Petrer. Balón para el boliviano, Hugo. La juega para Michael. La marca de Perico. Cuidado, Perico, que lleva una cartulina. De la Vega. El toque de espuela de Sergio Sánchez. Despejó Perico. Pedro Rico. Juan Níguez de cabeza. Y la pelea de David. O sea, que lateral beneficia a la Unión Deportiva Petrense, que porfía por la igualada. Aquí en la pulmonía. De momento 0-1. Vale el gol de Alexis Fernández. El segundo gol que ha marcado esta temporada el futbolista Calpino. Qué bien la piso Rubén. Qué calidad tiene el jugador eldense. Un amago de David. Se marcha. Es un zurdo. Trató de conectar con Perico. No lo consiguió. La pelea de Álvaro con Cabri. Hace lo propio Fede. El pelotazo a las nubes. Es precipitado el medio centro del Petrer, Don Baldo. Sí, está cómodo Fede hoy. Bueno, en esa jugada no es muy normal en él. Ese disparo. Porque él es un jugador mucho más tranquilo, más pausado, más tener balón. Él no se siente cómodo hoy. Bueno, la verdad es que le están apretando mucho. Y lo hemos comentado anteriormente, Miguel. Calpe está haciendo un partido muy bueno, de lo luego. Víctor, de cabeza de la Vega, que no es precisamente un jugador combinativo, como ha apuntado Don Baldo. Aunque es el pivote defensivo que juega por delante de los dos medio centros que tienen, que están ahogando completamente al medio campo del Petrer, Pali y Sergio Sánchez. Además lo hace muy bien, ¿no? Porque cuando tiene el balón el Petrer, él se mete entre los dos centrales por delante y cuando tiene el balón ellos se mete por delante de sus dos medios centros. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio bastante. El Pérez Calpe tiene un equilibrio muy bueno ahí con ese jugador, de lo luego. Parece que no toca mucho balón, que no hace nada, pero siempre tiene el equipo ordenado y equilibrado, de lo luego. Balón en saque lateral para Moratón, en lateral derecho, aunque puede jugar también en el central. Pronocó Alexis para Gabri. Cayó el futbolista del Petrel y se hizo bastante daño, por cierto, por lo menos por su gesto. Le queda Juan Ñiguez. Coutillera, Pau, el jugador del Petrel que había quedado cao. Rubén Sánchez. Pali. Está en posición de fuera del juego Alexis Fernández. Balón para el Petrel. Transmitido Intercomarcal Televisión a la altura de minuto prácticamente 43. Dejó esta primera mitad aquí en el municipal del Varchel. Aquí está jorrada el grupo cuarto de la preferente valenciana. Petrelense 0, Calpe 1. Qué buen balón ahora. ¡Al palo! ¡Al palo! Precioso el balón después del recorte fenomenal de Fede. Qué bien habilitó para Juan Ñiguez. No se lo pensó el centro delantero, el Densé. Y localizó en el larguero, en el traveseño de la portería de Adrián. Qué bueno, no se había enterado mucho de la feria. Sí, además, bueno, comentamos, Miguel. De nada que Fede hace dos, tres combinaciones, el Petrel ya peligro, ¿no? Ahí, por bueno, tuvo mala suerte. Juan golpeó muy bien con el interior. Se fue muy arriba, vio en el larguero, ¿no? David también lo está haciendo muy bien en este flanco. Un amago. El centro. Osvaldo Vega, el jugador paraguayo en el achique. La pelea, Michael. Pelotazo largo, peligro. Cuidado con Alexis. No, al final le queda a Josep sin problemas. Últimos escarceos del primer acto con marcador 0-1. Balón para Pau. Futurista Monovero. Buen amago. Sigue avanzando, tres cuartos de cancha. La jugada para Coti. Mete el centro. Qué bonito para el remate. Un poco flojito, pero buen remate. De David, un jugador que yo no conocía. Sinceramente, Don Maduro, sal número 9. Está sorprendido muchísimo, muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, David. Bueno, nosotros lo hemos conocido este año. Sobre todo, bueno, en los entrenos. Y la verdad es que es muy buen jugador, Miguel. Ahí, bueno. Muy joven, ¿eh? Sí, un chaval muy jovencito. Ahí, Miguel, tal vez el centro de Coti fue flojito, ¿no? Tú muchas veces demandas que un buen centro siempre puede ser un buen remate, ¿no? Ahí, pues, tal vez Coti golpeó muy flojito el balón. Y para eso el centro de David fue muy flojito. El remate de David fue flojito, de luego. Pero el Petrel ha protagonizado, ha gestado ya opciones suficientes como para poder haber equilibrado el partido. Lo está intentando la formación rojo y blanca del señor Campello. Balón de Sergio Sánchez. La jugó al Petrel por medio de David. Entrega para Rubén. Vamos a dejarnos la escuela. Una o dos veces está bien, pero bueno. Bueno, ¿verdad? En cualquier caso, ha estado la pasión de esférico la Unión Deportiva Petrelense a punto de cumplirse. No, estamos ya por encima del 45. En este instante ya por encima del minuto 45. A punto de decretar el final del primer acto. El colegiado de Torrevieja Ismael Fernández Marteos. Mirando su cronómetro. A punto de pitar el final. Patía de diestra. Adrián Gómez. En este momento, final de la primera mitad. Don Baldo, esperemos que sea mejor la segunda. Petrelense 0 que al P1. Sí, esperemos. Yo creo que el míster Campello en el descanso corregirá cosas, ¿verdad? Y tal vez no tardará mucho en hacer algún cambio, sobre todo, ¿verdad? Con jugadores de ataque que caen en el banquillo. Bueno, esperemos que en la segunda mitad sea igual el partido, de luego. Que así sea, Don Baldo. Volvemos a la continuación. Aquí en el municipal del Barchet, de la preferente valenciana, al descanso. Petrelense 0 que al P1. ¡Qué pelita! ¡Qué pelita! ¡Qué pelita! ¡Qué pelita! ¡Qué pelita! ¡Qué pelita!